Rituales ancestrales para quedarte tranquilo en vacaciones. Enviar a tu primo a subir y bajar persianas. Simular que tienes perro. O fingir que en tu casa se está montando un fiestón. Ahora te basta con mover un dedo. Llega Movistar Berisuri Hogar. El sistema con control de accesos, videocámara y botón SOS por si necesitas ayuda. Le llamamos a Berisuri. Añade a Fusión Televisión la tranquilidad del nuevo Movistar Berisuri Hogar. Pruébalo sin compromiso antes de irte de vacaciones. Movistar. Movistar.